La siguiente pregunta es para el senador Rangel, en la presunta renegociación de los acuerdos, ¿debe incluirse la cárcel para los dirigentes de las FARC? No, no estamos hablando, y nunca lo hemos hecho, de que hay que meter a la cárcel a todos los integrantes de las FARC. No, por el contrario, hemos dicho que la inmensa mayoría de los guerrilleros, la guerrillerada, la base, que no son los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes atroces, de los crímenes de guerra, para ellos debe haber una amnistía muy amplia que les permita no solamente reinsertarse en la vida civil, sino también continuar su actividad política en el partido político sin armas que se va a crear por parte de las FARC. Estamos de acuerdo en que se les den facilidades, que se les den incluso curules en el Congreso, para que puedan hacer política por la vía legal. En lo que insistimos es que aquellos que son responsables de crímenes atroces, que son los principales determinadores de crímenes de guerra, de crímenes de lesa humanidad, deben tener penas de cárcel, así sean mínimas. No estamos hablando de 60 años, ni de 40, ni de 50, ni de 20. Penas mínimas de cárcel, como una forma de justicia, como una manera de que se envíe un mensaje a la sociedad de que el crimen en Colombia no paga, de que ser pillo no paga. Si no se hacen esos mínimos de justicia, esos mínimos estándares de justicia, se crea un ambiente de rencor, se crea un ambiente esquivo a la reconciliación nacional y al perdón. Por esa razón insistimos en que debe haber penas mínimas para los principales responsables de los crímenes atroces. De ninguna manera estamos negando la posibilidad de que las FARC constituya un partido político o de que haya una amnistía lo más amplia para los que no sean responsables de crímenes atroces. Doctor Bejarano, en este tema al que hacía referencia el doctor Rangel en participación política, ¿sería renegociable o sería indispensable para poder avanzar? Pero mire, déjeme decirle una cosa que yo me sorprendo de oír al senador Rangel diciendo eso, porque es que el acuerdo de justicia precisamente contemplaba eso. A la guerrillerada, como él la llama, no había la posibilidad de juzgarlos, existía la posibilidad de las amnistías, que eran precisamente las que se iban a empezar a tramitar a partir de mañana con ocasión de ya tomar vigencia el acto legislativo número uno. Y en relación con las penas para las otras personas que estuvieran comprometidas en delitos, existía la posibilidad de que si esas personas llegaban y confesaban les imponían una mínima, una pena mínima. Y sí, y no, y sí. Pero no hay cárcel, doctor Bejarano, hay que ser claros. Con penas restaurativas y penas privativas de la libertad, distintas de la cárcel. Restrictivas, restrictivas de la libertad, no privativas, sino restrictivas. Y frente a las personas que no confesaran los delitos, quedaban expuestas a una condena hasta de 20 años. De manera que yo me sorprendo en eso y me confirmo un poco lo que yo pensaba, que el juridismo ganó, pero no sabe exactamente qué es lo que le va a tocar hacer. Ahora, frente al tema de la participación política, yo creo que ese es uno de los puntos neurálgicos del acuerdo, porque obviamente no se puede pretender que se desmovilice una guerrilla que todavía no fue derrotada militarmente y que todo se vaya para la cárcel. Yo creo que allí lo que se había conferido en los acuerdos era una porción mínima de participación política de ciertos insurgentes en el Congreso. Yo creo que ese es un esquema que puede mantenerse. Si es que finalmente, le repito, Uribe atiende la voz de Santos de ir a conversar. Porque fíjese que en las palabras que el senador Uribe acaba de pronunciar, en ninguna parte dijo que aceptaba la invitación del presidente Santos. De manera que yo creo que estamos en las primeras horas de esta situación y todavía falta mucha agua por correr debajo del puente. Bueno, la siguiente pregunta se la formulamos a la doctora Piedad Córdoba. ¿Ha conversado usted con los dirigentes de las FARC hoy? ¿Qué están pensando en La Habana? No, yo no. Yo no he hablado con ellos. Simplemente en las horas de la tarde, el excomandante Iván Márquez, que ya no deberíamos decir así, sino Luciano Marín, preguntó cómo iba el resultado. Yo le conté que estaba prácticamente en un empate en ese momento. Iba por encima el sí. Ya luego, después de eso, no he vuelto a hablar con ellos. Sé lo que ha salido por parte de Timochenko, pero déjeme decirle una cosa. Con relación a lo que acaba de mencionar Ramiro, yo creo que hay elementos importantes que podrían retomarse ya mismo en el tema de participación política, sin que haya necesidad inclusive de esperar acuerdos. Mire, hay dos temas que son fundamentales. La reforma al sistema electoral de este país, que es absolutamente urgente, y en la cual hemos venido trabajando en un grupo de distintos sectores de partidos y movimientos. El otro tema es el tema del estatuto de la oposición, que creo que es absolutamente indispensable para un país que asemeja a la oposición al terrorismo o que confunde a quienes somos defensores de derechos humanos simplemente con guerrilleros porque nos suponemos a un sistema. Y en eso se ha avanzado, se ha trabajado mucho. Y yo creo que poniéndonos de acuerdo entre todos los sectores, porque inclusive al Centro Democrático se le invitó a participar en este debate y discusión y podríamos retomar eso y el Congreso avanzar de manera definitiva, lo que sería muy loable para el país y muy loable en términos de lo que significa realmente una reforma al sistema electoral. Entonces, creo que hay temas que puede asumir inmediatamente el Estado colombiano, el gobierno, el Congreso de la República, y avanzar y dar un mensaje muy significativo con relación a la necesidad, inclusive ya de poder interpelar, de poder participar. Pero yo quiero volver sobre un tema que me preocupa muchísimo. Creo que uno de los temas que se debe discutir con el Centro Democrático, y espero que no me entienda mal, doctor Rangel, es el tema del paramilitarismo. Ustedes y nosotros recorremos el país y quienes lo recorremos sabemos que hay un aumento exponencial de este problema que se convierte en un obstáculo para la construcción, además de la paz y para el debate que tiene que darse con relación a lo que significa precisamente la justicia especial para la paz.